¿Por qué hablar de historia crítica en particular? ¿Qué sentido efectivamente podríamos darle hoy, yo creo, en estos comienzos del siglo XXI cronológico y subrayos del siglo XXI cronológico que no histórico, podríamos darle al término de historia crítica? ¿Por qué recuperar, diríamos, a sus clásicos fundamentales, los clásicos de la historia crítica? Y en tercer lugar, un poco, ¿por qué editar en Colombia en particular esta colección justamente de clásicos de la historia crítica? ¿Qué entendemos por historia crítica en estos comienzos del siglo XX cronológico? Y yo les diría muy claramente, para nosotros, el proyecto de lo que podríamos llamar historia crítica comienza con Marx. Y Marx, me parece que es el fundador de lo que podríamos llamar la versión moderna, la versión contemporánea de esa historia crítica. Porque partimos aquí un poco de la idea que ha sido defendida por la escuela francesa, la más llamada escuela de los anales, la corriente historiográfica francesa de los anales, partimos de la idea de que los siglos históricos no coinciden nunca con los siglos cronológicos. Entonces, aunque estamos en términos cronológicos ya en el siglo XXI, yo creo, si viendo a Emanuel Wallerstein, que más bien estamos viviendo todavía dentro de un largo siglo XX, que comenzó precisamente en 1848, con las revoluciones europeas de 1848, con la publicación del manifiesto del Partido Comunista, sobre todo con el nacimiento del marxismo, y que es un largo siglo histórico que todavía no culmina. La historia crítica tiene que ser siempre necesariamente materialista. No se puede hacer historia sin ser materialista. Y ser materialista quiere decir, naturalmente, aceptar la primacía del ser respecto de la conciencia. Es decir, que no debemos juzgar a la gente por lo que dice, y esto puede parecer una banalidad, y sin embargo, si ustedes escuchan a los periodistas, y escuchan el discurso político actual, y escuchan efectivamente el discurso de ciencias sociales, muchas veces todavía seguimos creyéndole a la gente por lo que declara de sí misma, y no por lo que en los hechos demuestra ser. Muchas veces seguimos compartiendo las ilusiones de una época, y no juzgándola respecto de los hechos reales, y los procesos materiales que ella lleva a cabo. Pero también hay que pensar en términos dialécticos. Marx nos enseñó como pocos autores lo que quiere decir pensar en términos dialécticos. Y fíjense, pensar en términos dialécticos es una cosa para la cual no estamos espontáneamente habituados. Y todos los hábitos que nos inculcan en la escuela, nos llevan precisamente en contra de un pensar dialéctico. Lo que se nos enseña en la escuela, bueno, según dice Michel Foucault, uno de los clásicos de la historia crítica, lo que se nos enseña en la escuela no son conocimientos, es más bien la disciplina. La función de la escuela es domesticar los espíritus. Pero de manera complementaria la escuela lo que también hace es enseñarnos a pensar en términos binarios excluyentes. Sí es sí, no es no, y lo demás es cosa del diablo. Este es un sabio proverbio ruso. Esta es la manera en que nos enseñan a pensar en las escuelas. Y qué tal que de pronto llega Marx y llega Hegel y llega Heráclito y llegan miles de autores y de filósofos y nos demuestran, y llega también Immanuel Wallerstein y Michel Foucault y Fernando Rodel, y nos demuestran que en ciertas condiciones sí es no. Y nos demuestran, por ejemplo, como decía Hegel, que se ve exactamente lo mismo en la total oscuridad que en la luz total. ¿Qué cosa es lo que se ve en la luz total y en la oscuridad total? Naturalmente nada. La luz absoluta enseguece, lo mismo que la oscuridad total impide ver. Y entonces lo que supuestamente son los extremos se tocan. Las cosas no son totalidades aisladas autoexplicativas, sino que las realidades que estudiamos dependen de contextos, dependen de procesos, dependen de temporalidades, a veces insospechadas. Esta idea que, por ejemplo, plantea Walter Benjamin luminosamente en sus tesis sobre la filosofía de la historia, uno de los libros que está incluido en la colección, fíjense, qué tal que para entender el presente o hoy, los datos más relevantes no son los de su pasado inmediato, para entender lo que hoy está pasando en el mundo, a lo mejor no es tan importante remitirse a lo que pasó en el mundo en la década del 90 y en la década de los 80 y en la década de 2000 a 2010. ¿Qué tal que es mucho más importante para entender lo que está pasando hoy en el mundo remitirse a la crisis de 1929? O remitirse a los finales del siglo XIX y los principios del XX, cuando surgió la Revolución Rusa, cuando toda Europa parecía que se iba a volver socialista, cuando el mundo parecía estar en la encrucijada de que por fin íbamos a ser capaces de acabar con el capitalismo. Hacer historia crítica es hacer una historia a contrapelo de los hechos tal y como se nos presentan de manera inmediata, y hacer una historia también a contrapelo de las versiones establecidas y dominantes de la historia. ¿Con qué objetivo? Y nos dice Walter Benjamin, con el objetivo de volver a sacar a luz los múltiples pasados vencidos, de restituir efectivamente todas las ruinas que la historia vencedora crea a su paso. Es precisamente la historia que está reconstruida, sesgada, amputada y rehecha para demostrarnos que efectivamente Colombia no podía haber tenido otro destino histórico que el de padecer 50 años de una guerra cruenta y atroz y que no le quedaba de otra. ¿Por qué asumimos que la historia es distinta de la sociología, de la economía, de la ciencia política y desde qué prevencia sus presupuestos? Fíjense, Walter Benjamin lleva a cabo este ejercicio en un libro que se llama Abrir las ciencias sociales. Y entonces nos dice, el criterio sistemológico, no estoy bromeando, esto es serio, fíjense, el criterio sistemológico para decir, la historia no es sociología, la historia no es economía, la historia no es ciencia política, el criterio para decir que son distintas, a pesar de todo es decir, es que la historia solo estudia el pasado y en cambio la sociología, la economía y la ciencia política estudian sobre todo el presente. Entonces dice, Walter Benjamin, muy bien, entonces, el criterio sistemológico fundamental para decir que un sociólogo no es historiador y que un historiador no es economista es que el pasado y el presente están separados. Y entonces, Valerstein jugando, repitiendo argumentos de Mark Bloch, de Brodel, de Marx, de todos los científicos sociales inteligentes, dice, yo lo recuerdo a que me digan hoy, aquí en este momento, dónde se acaba el pasado y dónde comienza el presente. Todos los autores que son los clásicos de la historia crítica, desde Marx hasta Carlos Gingura y Manuel Wallerstein y Bolívar Echeverría, para hablar de los más recientes, lo que siempre nos han enseñado es que esa falsa historia que pretende ser neutral, lo único que está haciendo es, como decía Walter Benjamin, ser una historia solidaria y empática con los propios vencedores. La historia que pretende ser neutral está siendo solidaria con el estatus quo dominante. Y en esa neutralidad, lo que se esconde es efectivamente que se acepta lo existente como si fuera maravilloso y que se acepta la realidad actual como si fuera la única y la última realidad posible. Entonces yo les diría, la historia dominante y oficial no es objetiva porque es justo esa historia de los vencedores, es esa historia que ya amputó los pasados vencidos, es esa historia justamente que ya rehizo los hechos históricos para beneficio y legitimación de las clases y de los poderes dominantes actuales. ¿Por qué publicamos esta colección de clásicos de la historia crítica en Colombia? Y la respuesta no crean que es, porque los compañeros de la editorial de abajo me invitaron a publicar, también esa es una razón. Pero les voy a decir por qué en Colombia yo creo que es importante esta colección y por qué la estamos publicando aquí. Yo creo, honestamente, bueno, yo tengo amigos, profesores colombianos, tengo varios estudiantes colombianos que han ido a trabajar conmigo y hablando con ellos, yo efectivamente he conocido un poco la historiografía colombiana, he leído cosas de la historiografía colombiana. Bueno, fíjense, yo creo que la historiografía colombiana en los años 70s y 80s era una historiografía que estaba muy actualizada de los debates intelectuales de aquella época. Uno ve los textos que se escribían y los debates que se dan en la historiografía colombiana en los años 50s, 60s y 70s, y estaban absolutamente actualizados de los últimos desarrollos. Y entonces, efectivamente, conocían la primera y la segunda generación de anales, rescataban a Mark Lodge y a Brodel, estaban al tanto de los desarrollos de las obras de Eric Holtzbaum y de I.P. Thompson, llevaban a cabo debates historiográficos y esfuerzos y ejercicios de aplicación de estas perspectivas para el caso colombiano muy interesantes. Y la pregunta que uno se hace es, ¿y qué sucedió después, en los años 80s y 90s? ¿Y qué sucedió efectivamente, digamos, en los años del siglo XXI cronológico? Y déjenme decirles que yo lamento decirles que la cruda realidad es que hoy la historiografía colombiana ya no está tan actualizada, tan viva, tan en ese sentido, diríamos, desarrollada como lo estuvo en los años 60s, 50s, 60s y 70s.